Música Mis saludos para todos los estudiantes de noveno grado, para los profesores y familiares. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la química. En la clase de hoy vamos a realizar una ejercitación de algunos contenidos estudiados relacionados con la ley más importante de la química y una de las leyes más significativas de la naturaleza, la ley periódica. Entonces les propongo el siguiente tema. Vamos a realizar una ejercitación acerca de las variaciones de las propiedades en grupo y periodo. Y quiero recordarles que tengan en cuenta que todas estas variaciones son en dependencia del número atómico y lo vamos a ir recordando en el transcurso de la clase. Como ya les comentaba, los elementos químicos están ordenados en la tabla periódica en orden creciente de sus números atómicos. Pero recordemos, ¿qué plantea la ley periódica? Bueno, esta ley plantea que las propiedades de los elementos químicos, de sus sustancias simples, así como la composición y propiedades de sus compuestos, se encuentran en dependencia periódica de sus números atómicos. Y habíamos visto en el encuentro anterior cómo variaban las propiedades en un grupo o en un periodo de la tabla periódica al aumentar el número atómico. Entonces, les propongo comenzar recordando cómo varían las propiedades en un grupo, siempre con el aumento del número atómico. Veamos entonces. Y vamos a comenzar por este esquema comparativo del tamaño del átomo que ya veíamos en el encuentro anterior. Y ustedes recordarán que habíamos visto que el tamaño del átomo aumentaba. Pero, ¿por qué aumenta el tamaño del átomo cuando nos movemos en un grupo? Siempre que aumenta el número atómico, observen la cantidad de niveles de energía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cantidad de niveles de energía coincide con el número del periodo, que es lo que ustedes están observando acá. Entonces, ¿por qué el tamaño del átomo en un grupo aumenta? El tamaño del átomo aumenta porque al aumentar el número atómico, aumenta la cantidad de niveles de energía. Solamente estamos recordando en esta primera parte de la clase, no es necesario que lo copien. Aparece en su libro de texto y espero que ustedes hayan realizado un estudio independiente donde hayan podido hacer todos estos resúmenes. Ahora bien, ¿qué otras propiedades en un grupo aumentaban al aumentar el número atómico? Bueno, estamos hablando del carácter metálico, de las propiedades reductoras de sus sustancias simples y de las propiedades básicas de los óxidos e hidróxidos. Todas estas son propiedades que aumentaban al aumentar el número atómico cuando nos movemos en un grupo. Recuerden que el grupo siempre lo analizamos de forma vertical, de arriba hacia abajo. Ahora bien, ¿qué propiedades son las que disminuyen en un grupo? Bueno, estamos hablando de la electronegatividad, de las propiedades oxidantes de las sustancias simples y de las propiedades ácidas. Todas estas propiedades disminuyen al aumentar el número atómico. Es decir, que esta es la forma en que varían las propiedades cuando nos movemos en un grupo al aumentar el número atómico. Ahora bien, ¿qué ocurre en un periodo? Recuerden que en un periodo ocurre lo contrario al grupo. Es decir, las propiedades que en un grupo aumentan en el periodo disminuyen y viceversa. Pero siempre teniendo en cuenta que estas propiedades varían con el aumento del número atómico. Recordemos entonces qué es lo que sucede en un periodo. Por ejemplo, tamaño del átomo en un periodo y aquí estamos observando el esquema comparativo. Evidentemente, esta es una propiedad que en el periodo disminuye con el aumento del número atómico. Ahora bien, ¿por qué disminuye? Recordemos qué pasaba con la carga nuclear efectiva. Recuerden que la carga nuclear efectiva es la carga del núcleo y en el núcleo las partículas que se encuentran son los protones que tienen carga positiva. Por eso, al aumentar el número atómico, y además coincide con el valor del número atómico, ¿verdad? Pero siempre con carga positiva. Es decir, que al aumentar el número atómico cuando nos movemos en un periodo, aumenta la carga nuclear efectiva. Bueno, ese aumento de la carga nuclear efectiva es lo que provoca que disminuya el tamaño del átomo. ¿Por qué? Porque al tener el núcleo mayor fuerza y todos presentar la misma cantidad de niveles de energía porque están en el mismo periodo, se produce una contracción del átomo disminuyendo su volumen. Es decir, que en un periodo, al aumentar el número atómico, y fíjense que es subrayado, aumentar número atómico, y es algo que ustedes tienen que tener siempre presente, va a disminuir el tamaño del átomo porque aumenta la carga nuclear efectiva. Pero recordemos, otras propiedades que en un periodo también disminuyen, que en el grupo aumentaban, pero acá disminuye al aumentar el número atómico. ¿Cuáles son? El tamaño del átomo, el carácter metálico, las propiedades reductoras de sus sustancias simples, y las propiedades básicas de los óxidos e hidróxidos. Son propiedades que en el periodo, al aumentar el número atómico, disminuyen. Pero, ¿cuáles son las propiedades que en un periodo aumentan? Recuerden que al aumentar el número atómico, en un periodo aumenta la electronegatividad, las propiedades oxidantes de las sustancias simples, y las propiedades ácidas de los óxidos e hidróxidos. Todas estas son propiedades que aumentan al aumentar el número atómico. Entonces, después de recordados estos aspectos que son esenciales, yo les propongo pasar a ver el primer ejercicio. En este ejercicio, ustedes van a analizar cómo varían las propiedades en un grupo, siempre que aumenta el número atómico. Entonces, veamos el enunciado. Dice lo siguiente, del grupo 7A de la tabla periódica, responda. 1.1, elemento de menor tamaño del átomo. Justifique, fíjense que aquí van a analizar cómo varía el tamaño del átomo en un grupo para poder dar respuesta a este primer inciso. Después les dicen, entre el CL y el I, es decir, entre los elementos cloro y yodo, ¿cuál es el elemento más electronegativo? Les doy unos segundos para que tomen nota del ejercicio para continuar. ¡Suscríbete al canal! Pasemos entonces a analizar el resto de los incisos de esta pregunta. Y les dicen, entre el flúor y el bromo, elemento que su sustancia simple tiene mayores propiedades reductoras. Ustedes pueden, si tienen a mano, utilizar la tabla periódica. No obstante, cuando analicemos la respuesta del ejercicio, yo les voy a volver a mostrar el grupo 1A de la tabla periódica para que les sea más fácil entender la respuesta. La otra pregunta, ¿qué enlace químico presenta la sustancia simple del elemento CL? Fíjense que le damos el símbolo del elemento cloro. ¿Cuál será el enlace químico que presenta la sustancia simple de este elemento? Del yodo y el astato. Selecciona el elemento que sus óxidos e hidróxidos son más ácidos. Justifique. Les doy unos segundos para que tomen nota de esta parte del ejercicio. ¡Gracias! 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 Antes de comenzar a responder el ejercicio, quiero recordarles una vez más que los elementos en la tabla periódica están ordenados en orden creciente de sus números atómicos y que la causa de la periodicidad en las propiedades que hemos analizado está precisamente en la repetición periódica de las estructuras electrónicas semejantes. ¿Fundamentalmente de qué? De las capas o niveles más externos. Entonces vamos a comenzar analizando las respuestas a este ejercicio. Por ejemplo, ahí les muestro nuevamente el grupo 7A de la tabla periódica. Y la primera pregunta dice, elementos de menor tamaño del átomo. Justifique. Para responder preguntas de este tipo, lo primero que usted debe hacer es recordar cómo varía el tamaño del átomo en un grupo. ¿Qué le ocurre a esta propiedad al aumentar el número atómico? El tamaño del átomo en un grupo aumenta. Por tanto, ¿cuál será el elemento de mayor tamaño del átomo? En este caso es el flúor. ¿Verdad? Porque me están preguntando el elemento de menor tamaño del átomo. ¿Cómo aumenta? El que tiene menor tamaño del átomo es el flúor. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo justifico? Es el elemento que tiene menor tamaño del átomo en el grupo, porque al aumentar el número atómico es el que tiene menor cantidad de niveles de energía. Observen, está en el periodo 2 el flúor y es el que tiene entonces dos niveles de energía. ¿Verdad? Porque el último elemento es el astato, que ¿cuántos niveles de energía tiene? Seis. Veamos entonces la siguiente pregunta. Entre el cloro y el yodo, fíjense la ubicación de estos dos elementos en el grupo. Cloro, que es el Cl, y el yodo, el I. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Siguiendo el mismo procedimiento, lo primero que debemos saber es qué le ocurre a la electronegatividad en un grupo. La electronegatividad es una propiedad que disminuye en la medida que aumenta el número atómico. Es decir, cuando nos movemos en un grupo, la electronegatividad disminuye. Por tanto, ¿cuál es el elemento más electronegativo entre el cloro y el yodo? Espero que su respuesta haya sido correcta, ¿verdad? El cloro, su símbolo Cl. Analicemos la siguiente pregunta. Entre el flúor y el bromo, es decir, los símbolos F y BR. Elemento que su sustancia simple tiene mayores propiedades reductoras. ¿Qué le ocurre a las propiedades reductoras en un grupo en la medida que aumenta el número atómico? Las propiedades reductoras aumentan. Por tanto, ¿cuál de estos dos elementos formará sustancia simple con mayores propiedades reductoras? En este caso es el bromo. Miren, la ubicación del elemento está más abajo en el grupo. Es decir, que tiene mayor número atómico, por tanto, tiene mayor tamaño del átomo y esto hace que tenga entonces mayores propiedades reductoras que las sustancias simples que forman el elemento flúor. Música Observemos entonces el otro inciso. Ahora les pregunto, ¿qué enlace químico presenta la sustancia simple del elemento Cl? Fíjense que estamos hablando de un elemento que está en el grupo 7A. Ya ustedes conocen que en este grupo todos estos elementos son elementos no metálicos, ¿verdad? ¿Cuál es la sustancia simple del elemento Cl? Ya sé que ustedes saben que es el Cl2, es el dicloro, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué enlace químico presentan los átomos que forman a esta sustancia? Es una sustancia molecular, una sustancia que forma molécula y que cada molécula, como ustedes observan en la fórmula química de esta sustancia simple, está formada por dos átomos del elemento Cl. El enlace es un enlace covalente a polar. Recordemos por qué a polar. Porque los dos átomos que se enlazan son del mismo elemento, del elemento cloro, por tanto atraen con igual fuerza los electrones compartidos en el enlace. Por eso es que no se forman polos, por eso es que se dice que es un enlace covalente a polar. Y por último, el último inciso de esta pregunta es que ustedes, entre el elemento yodo, observen su ubicación, está en el periodo 5, y el elemento astato selecciona el elemento que sus óxidos e hidróxidos son más ácidos y que justifiquen. Ahora bien, ¿qué le ocurre a las propiedades ácidas en un grupo? En la medida que el número atómico aumenta, las propiedades ácidas disminuyen. Por tanto, ¿cuál de estos dos elementos formará compuestos más ácidos? El yodo. ¿Por qué? Porque al aumentar el número atómico es el que presenta menor tamaño del átomo. Fíjense que recalco nuevamente que es el que presenta mayor número atómico, porque al aumentar el número atómico es el que presenta menor tamaño del átomo. Ahora bien, las propiedades ácidas en un grupo disminuyen. Este es el análisis que ustedes deben hacer para poder responder ejercicios de este tipo. ¡Suscríbete al canal! Entonces, hemos realizado un ejercicio que nos ha permitido analizar cómo varían las propiedades en un grupo en la medida que aumente el número atómico. Ahora bien, les propongo realizar otro ejercicio, pero ahora dedicado al análisis de un periodo. Estos ejercicios después les van a servir de base a ustedes para realizar la actividad independiente. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí les muestro el periodo 3 de la tabla periódica. Ustedes que van a responder, bueno, el elemento de mayor tamaño del átomo y que justifiquen. Además, van a decir entre el MG y el P, observen la posición de estos elementos en la tabla periódica dentro de ese periodo 3, cuál es el más electronegativo. Les doy unos segundos para que tomen nota. ¡Suscríbete al canal! Observen entonces la otra parte del ejercicio. En el primer inciso, elemento que su sustancia simple tiene mayores propiedades oxidantes y les piden también que justifiquen. Entre el Na y el elemento P, es decir, entre el sodio y el fósforo, el elemento que sus óxidos e hidróxidos son más básicos. Y por último, qué tipo de enlace se produce entre los átomos de los elementos MG y cloro. Por supuesto, cuando estos elementos se unen para formar un compuesto. ¡Suscríbete al canal! Entonces, pasemos a analizar la respuesta de este ejercicio. Veamos lo siguiente. Les muestro nuevamente el fragmento de la tabla periódica donde aparece el periodo 3. Y les piden elemento de mayor tamaño del átomo y que ustedes justifiquen. La pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿qué le sucede al tamaño del átomo en un periodo en la medida que aumenta el número atómico? El tamaño del átomo en un periodo disminuye. Por tanto, ¿cuál es nuestra respuesta? Que el sodio es el elemento de este periodo que tiene mayor tamaño del átomo. Ahora bien, ¿por qué? Recuerden que al aumentar el número atómico, este es el elemento que tiene menor carga nuclear efectiva de todos los que aparecen representados en este periodo. Insisto nuevamente que para justificar y para analizar cada una de las propiedades ustedes tengan en cuenta que estas propiedades varían periódicamente con el aumento del número atómico. Que es en esencia una de las cosas que plantea la ley periódica. Pasemos al otro inciso. Y les decía, entre el MG, que es el elemento magnesio, y el elemento fósforo, observen la ubicación de estos dos elementos en la tabla periódica, ¿cuál es el más electronegativo? ¿Qué le sucede a la electronegatividad en un periodo al aumentar el número atómico? Esta es una de las propiedades que al aumentar el número atómico en un periodo aumenta. Por tanto, ¿cuál es el más electronegativo entre estos dos elementos? El elemento fósforo. Fíjense que el fósforo se encuentra en el grupo 5A. Sin embargo, el otro elemento que estamos analizando es el magnesio, que se encuentra en el grupo 2A. El fósforo tiene mayor número atómico, por tanto, es el más electronegativo entre estos dos elementos. Veamos entonces la respuesta al siguiente inciso. Elemento que su sustancia simple tiene mayores propiedades oxidantes. Y nos piden también que justifiquemos. Ahora estamos analizando las propiedades oxidantes de la sustancia simple de los elementos que forman los elementos de este periodo. ¿Verdad? ¿Qué le ocurre a las propiedades oxidantes en un periodo? Estas propiedades aumentan. Por tanto, ¿cuál es el que forma sustancia simple con mayores propiedades oxidantes? El elemento cloro. ¿Por qué? Porque al aumentar el número atómico, es el elemento que presenta menor tamaño del átomo. Les doy unos segundos para que puedan tomar nota de la respuesta del inciso, para pasar a revisar los siguientes que faltan. Entonces, nos quedan dos incisos por resolver. Y preguntan ahora, ¿entre el Na y el P, es decir, entre el elemento sodio y el fósforo? El elemento que sus óxidos y hidróxidos son más básicos. Recuerden que las propiedades básicas en un periodo, en la medida que aumenta el número atómico, disminuyen. Pero además sabemos que los elementos metálicos que están al inicio del periodo, tienen mayores propiedades básicas. Por tanto, entre el elemento sodio, que es un elemento metálico, y el fósforo, que es un elemento no metálico, que tiene mayor número atómico, ¿cuál forma óxidos y hidróxidos más básicos? El elemento sodio. Y por último, vamos a ver el inciso en el que nos preguntan que qué tipo de enlace se produce entre los átomos de los elementos magnesio y azufre. Recuerden, en este caso se forma una sal binaria, que es el sulfuro de magnesio. Pero además tenemos un elemento metálico, que está en el grupo 2A, que tiene solamente dos electrones en el último nivel, en el tercer nivel de energía. Sin embargo, el azufre, que tiene seis electrones en su último nivel. ¿Por qué? Porque está en el grupo 6A. El magnesio, como tiene pocos electrones en su último nivel, pierde electrones con facilidad. Sin embargo, el azufre los gana. Por tanto, ¿qué tipo de enlace forma? Enlace iónico. Con esta pregunta del enlace, terminamos este ejercicio. Entonces, después de analizadas estas respuestas, les propongo entonces que ustedes realicen la siguiente actividad independiente. Son los ejercicios 7.21 y 7.23 de las páginas 195 y 196 del libro de texto. Y para las escuelas que están en perfeccionamiento, el ejercicio 3.9 de la página 117. En todos estos ejercicios, en sentido general, ustedes van a analizar cómo varían las propiedades con el aumento del número atómico. Es decir, que son ejercicios que tienen una característica más o menos similar a los estudiados en clases. Son los ejercicios que tienen una característica más o menos similar a los estudiados en clases. Son los ejercicios que tienen una característica más o menos similar a los estudiados en clases. En el encuentro de hoy, hemos realizado dos ejercicios que les permiten a ustedes tener una base de cómo nos pueden preguntar estas variaciones de las propiedades en grupo y periodo. Ya de esta forma, me estoy despidiendo de ustedes. Les deseo que se mantengan en sus hogares, que aprovechen el tiempo, que estudien, que realicen resúmenes que les van a servir para apoderarse mejor de estos contenidos. Recuerden también que tienen otras vías que pueden utilizar para su estudio independiente. Mantengan todas las medidas higiénicas y entonces, espero que en algún otro momento, nos volvamos a encontrar. Gracias por su atención.